No, 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 no Con las gotas de la lluvia que caen en sus cristales Y en las tú miras pa' afuera y en las calles no hay nadie En el agua por los barmillones, las peras de sus calles son Cositas son pequeñas, pero a mí me sabes dónde Las marcas de tus labios se quedan en los cristales ¿Qué se pasa que tú bebes? ¿Qué? Se muere cuando sabe que Tú bajas a las servitas con muertas tan sujadas y que Parece que lo ves allá y me sabe tan grande Si yo puedo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Pero no, no, si por el día no es que sea super mal ¿Qué que me buscan la vida? Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas No, 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 no No, 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 no Y es el ambiente de un bar Las copas con mis amigos Y es un vámonos pa' acá Y esperas de que te sigo, oye La puerta de tu casa, don De yo te doy los besos, oye Esa cara tan rara que pone mi amigo en negro Y en el ritmo de un cigarro Y el beso de un pintillo Y lo que es que yo me siento Y cuando me encuentro contigo, oye El aire que respiro Los paisajes que yo veo Son las cositas pequeñas Son las que mejor me siento Si yo suelo caminar Sobre el brazo encendía Si me gusta disfrutar Al menos si por el día no es que sea un super mal Y es que me gusta la vida Me gusta saborear Las cosas más pequeñitas Las cosas más chiquititas Ay, oh, oh, oh No, 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 no No, 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 no Ven va a capar mi verita ¿Ay qué? Te voy a decir una cosa ¿Ay qué? Me gustaría comerte Y esa carita de rosa que yo soy mucho me quito Y que me gusta el canción déjame Pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sean super mal Y es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas más pequeñitas y yo suelo caminar Sobre brazas encendidas y me gusta disfrutar Por la noche y por el día no es que sean super mal Y es que me gusta la vida, me gusta saborear Las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas No, 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 no No, 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 no No, 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 no